Hoy en nuestro segmento Bremen, la salchicha oficial del hot dog, vamos a hacer una entrevista 360 con el cantautor del tambor de la tribu, Alejandro Puga. ¿Cómo estás, Dan? Bien, mi brother, todo bien, compadre. Buenísimo. Esta entrevista es más light, te vamos preguntando de tus gustos y de tus hobbies y demás. Por ejemplo, ¿cuál es tu animal favorito y por qué? El perro. ¿Ah, sí? Sí, el perro. Pensé que siendo peternero me ibas a venir con un animal un poco más texoto. Es que el jaguar, el jaguar es por excelencia mi animal favorito, pero no lo he tenido cerca como mascota. Claro, pero ¿qué raza tenés? Ahorita tengo, mira, tuve por casi 16 años un schnauzer y ahorita tengo un año de tener un french bulldog. ¿Vos también tenés un french bulldog? Sí, también, exactamente, comparamos el otro día a fotos. ¿Tu película favorita cuál es o alguna que te inspire cada vez que la ves? Wow, interestelar. Ah, ¿en serio? ¿Es la de Matthew McConaughey? ¿Es esa? Sí, Matthew McConaughey. Es excelente. Christopher Nolan, ¿no es ser que la dije? Sí, por supuesto, el de Batman, sí. Sí. Buenísimo. ¿Y alguna serie con la que estés enganchado ahorita en Netflix o recientemente? Porque ahora también, eso, ahora que estamos en casa. Hay una en HBO Go que se llama Succession. Thank you all for making it. We're going to be the number one media conglomerate in the world. The key here is act like a happy family. We're the Osborns and I'm Daddy Warbucks, ¿okay? Good, fine. Nobody here has any glaring substance abuse issues that almost brought down the company, ¿verdad? Ah, sí. No sé si ya vas a ver. Es de unos millonarios y de un montón de problemas que tienen. El señor ya sí quiere retirar. No sé cuál es, pero no le he visto. Y no sabe a quién de sus hijos dejar a cargo. Esas, con esas estás ahorita. Succession HBO Go. Buenísimo. ¿Tu comida favorita cuál es? La carne, compadre. Sí, la carne. Sí. Puro carne. ¿También lo mismo? Salchicha and Bremen. La salchicha and Bremen también, para comer los hot dogs de vez en cuando. De llegar. Qué bueno lo hiciste. Franny, Franny. Ajá. Patrocinar también al tambor, Franny. Ellos tienen que patrocinarte también, pues vamos a hacer la gestión para que Franny te patrocine. ¿Un deporte favorito cuál es? El fútbol. Sí. ¿Y tenés un equipo al que le vayas? Sí. Me gusta el Madrid. Me gusta. O sea, es mi equipo favorito del Real Madrid. ¿Y tu juego favorito de la infancia? Porque ahorita, o sea, cristiano seguramente. Digamos, de la infancia, Iván Zamorano, el chileno. Ah, sí, el Bam Bam, el Bam Bam Madrid. Sí, sí. Excelente jugador. Buenísimo. Los artistas tienen la posibilidad de viajar mucho y de conocer muchos lugares en el mundo. Fuera de Guatemala, ¿con qué lugar te quedas que te ha tocado hacer una presentación? Tal vez la ciudad de Nueva York. Es una belleza, ¿verdad? Sí. Y ahí, ¿cómo se los toque? ¿Son masivos o son en lounges? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, hemos ido varias veces. La última vez que fuimos, han de haber habido unas 400 personas, tal vez. O sea, que ya es un número bonito. Sí, qué excelente. Y justo ahí en Hell's Kitchen, cerquita de Times Square y todo. Así que mucha, mucha vibra. Buenísimo. La obligada en esta dinámica. ¿Tu artista favorito creciendo y quien te motivó a la música? Bueno, si tengo que escoger a uno, sería Bob Marley. No, 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 no. Pero obviamente han habido infinidad de artistas que, pues que me han motivado, que me han inspirado, que guiaron el camino para estar acá. Sí. ¿Y había alguna, algún grupo local que seguías antes de ustedes empezar en esta? Sí, pero el primero fue Alush Nahual, que lo escuché, pues, que desde que tenía como 4 o 5 años. que obviamente era lo único en este momento que era como mainstream y que suanaba a pesar de que eran bien revolucionarios y en contra de la guerra y todo este rollo exactamente buenísimo por último Puga si tuvieras la oportunidad de cenar con cualquier persona del mundo mañana te dicen tenés esa cena ¿a quién elegirías? puedo escoger a dos uno sería Elon Musk o Joe Rogan alguno de los dos excelente buenísimo que tiene un podcast muy famoso Joe Rogan buenísimo Puga excelente buena onda igualmente esperemos entonces que hayan disfrutado su semana santa que ya está en la recta final mañana domingo de resurrección un día importante para los que creemos en la religión católica y es prudente que hagamos mucha reflexión de cómo podemos mejorar nuestras vidas y nuestro entorno muchas gracias por habernos acompañado en Zona Deportiva nos reencontramos el próximo sábado